Mi nombre es Laura Quiroga y soy adjunta de la Cátedra de Historia de América I en la carrera de Historia y mi tema de investigación es Arqueología del Crédito Colonial, Los Artes, en particular en la provincia de Catamarca y trabajo desde la documentación histórica y desde el trabajo de campo haciendo excavaciones en sitios arqueológicos. Mi nombre es Ariel Borrome, soy adjunta de la Cátedra de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de Cuba y también me desempeño como investigador asistente en el CONICET y como estudante de primera en la Cátedra de Historia de América I. Esta combinación de investigación y docencia me permite delinear un problema de investigación. Este problema de investigación es concretamente el rol de los líderes indígenas, de los famosos caciques andinos, de los curatas, en su negociación y en resistencia, en su vínculo, en el soporte del gobierno colonial, en una región anticanal, actualmente boliviana, durante los dos primeros siglos de la Cátedra de Cuba. Gracias. 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 Gracias.